Hablamos con Miguel Indurain para ir conociendo un poco lo que va a pasar en los próximos días en el Tour de Francia, lo que él piensa que va a pasar en un Tour de Francia que afronta los Pirineos en esta próxima semana y que parece que después de los Alpes está un poquito más aclarada la situación con respecto a las posibilidades de Miguel en este Tour de Francia. Miguel, buenas tardes. ¿Están las cosas mejor ahora que cuando hablamos el domingo pasado? Bueno, están más claras de cara del quinto puesto para atrás, porque ahora ahí está la cosa bastante clara, pero del quinto para adelante todavía está un poquillo ahí indecisa, indecisa porque queda mucha montaña y queda muchos días duros, entonces puede pasar de todo, si un día falla uno, falla otro, puede pasar de todo, entonces los Pirineos van a aclarar bien las cosas. Bueno Miguel, por lo visto hasta ahora evidentemente Tony Rominger es tu gran rival en este Tour. Es un rival importante, un rival muy duro que por ahora en los Alpes me lo ha puesto bastante complicado, pero de los otros también, ¿no? Mejía todavía no se lo ha visto más que ir a Rueda, estar ahí y Yaskula, pues parece que se va, se queda, pero todavía no se ha quedado, todavía no se ha quedado, entonces todavía está y todavía hay que contar con él y el otro día se quedaba, se quedaba y hasta el último momento no se le ha coitado, entonces es posibilidad que igual se recupera y pueda hacerlo mejor. Vamos a ver los Pirineos, la primera etapa, 230 kilómetros aproximadamente, con final en Andorra, en Pal, antes el puerto de Envalira, un terreno sin ser demasiado duro, muy pestoso, como decían los ciclistas, ¿no? Sí, es un terreno muy duro porque empieza a principio llano, siempre subiendo un poco, y luego el col de Liao, y ahí ya se ha liado la cosa, siempre bajar, subir carreteras bastante estrechas, y luego ya por donde es por Momeo, eso es un terreno más duro, ¿no? Continua subida, bajadas, y el final, el final el puerto en Valira, el Ordino, también un puerto bastante duro, y la final en Pal, entonces pienso que es una etapa bastante complicada. Después de la jornada de descanso en Andorra vendrá la segunda etapa de los Pirineos, es evidentemente la etapa reina, con cinco puertos de primera categoría, los puertos del Alto de Cantó, la Bonaigua, la ascensión al Portillón, y al final Peire Sur, y por último la ascensión final a San Arisolán, la etapa definitiva esta de los Pirineos. Sí, esta es un poco la etapa más dura entre los Alpes y los Pirineos, ¿no? Los puertos y la categoría de los puertos que tiene. Desde salida ya es prácticamente para arriba con el Cantó, luego la Bonaigua, que es un puerto selectivo y bastante duro, la carretera pues es bastante, que se agarra bastante, bastante dura, y luego el Portillón no es excesivamente duro, pero enseguida tiene el Peire Sur, que el Peire Sur ya es un puerto mítico dentro del Tour de Francia, y para el final en San Aris, que no sé, no hemos subido nunca, pero dicen y se oye que suele ser muy selectivo, y más para final de etapa. La tercera etapa, aunque tiene el Tourmalet y el Obisque, que son dos puertos importantes en la historia del Tour de Francia, el primero de ellos está bastante cerca de la salida y el último bastante lejos de la meta. No parece, por lo tanto, que pueda significar nada importante de cara a la clasificación general. Son puertos muy duros, ¿no? Sobre todo el Tourmalet, pues dos días de esfuerzo muy duro se puede pagar, igual un corredor puede reventar y puede quedarse un poco descolgado, y enseguida te viene a través del Obisque sin recuperación, lo único es que tiene muchos kilómetros, 60 kilómetros hasta meta, ¿no? Entonces, posibilidad de reagrupamiento y cosas, pero yo pienso que más que todo es una etapa dura, pero con la posibilidad de que explote algún corredor de los que están jugando el Tour de Francia. El jueves se acaba en la montaña, el viernes es una jornada relativamente tranquila, con una etapa bastante corta, y por si hiciera falta, el sábado viene la prueba definitiva de los 48 kilómetros contra el reloj. Por si le hiciera falta algo a Miguel Indurain, ¿no? Sí, tengo esa confianza, ¿no? De que si puedo fallar en la montaña, puedo pasarlas un poco a puros para rematar. Tengo una contraloc buena, porque he visto el recorrido y tiene unos 48 kilómetros bastante llanos, entonces me puede venir muy bien para estar o aclarar la situación del Tour. ¿Tú después de esta segunda semana del Tour ya sueñas con la victoria final? ¿Ya la ves de verdad al alcance de la mano? Cada día que pasa la vez más cerca, la vez más cerca, pero hasta que no pasa, y encima con esa montaña que tenemos en Más Pirineos, hasta que no pase esos días, no se puede ver nada claro. Pues muy bien, Miguel, muchas gracias. Esperamos que el próximo domingo en los campos elíseos de París podamos estar contándoles ya la tercera victoria consecutiva de Miguel Indurain en el Tour de Francia. El ataque que ha lanzado Pascal Lanz, enseguida han saltado seis corredores más, Javier Murguialdai, también está Ramón González Arrieta, son siete corredores más los que han saltado detrás del francés del equipo GAN, ahí está Murguialdai, está también el hombre del TVM, Boan Burger, vamos a continuar viendo a los integrantes, el del Telecom es Udo Bolt, Ramón González Arrieta, el del Castorama, Logan Madua, y por último del Clash, Javier Mauleón, también se ha incluido ahí Julián Gorospe. Son por lo tanto los integrantes de este grupo, Julián Gorospe con misión de vigilancia, otros corredores españoles como Javier Mauleón, el que intenta el demarraje es Udo Bolt, Javier Murguialdai que ha salido a su rueda, Boan Burger a continuación, Pascal Lange, François Madua y cerrando el grupo ahora Julián Gorospe y Javier Mauleón, el hombre del Castorama, Logan Madua por delante del Pascal Lange, atención que Udo Bolt continúa a perseverar en su intento de dejar a sus otros siete compañeros, Boan Burger el que ha llevado el peso de la persecución, Ramón González Arrieta, Pascal Lange a continuación, de momento se están quedando los otros corredores de este grupo de ocho que se había formado, ahí está llegando Logan Madua y detrás de él Julián Gorospe y Javier Mauleón, son ahora los hombres que están componiendo este grupo de cabeza, hay representantes de tres equipos españoles y además un corredor español integrante del equipo andorrano Festina, Ramón González Arrieta, Javier Murguialdai, Julián Gorospe y Javier Mauleón son los hombres de los conjuntos españoles que integran este grupo, en el que está tirando ahora el corredor del GAN que veíamos durante buena parte de los últimos kilómetros ocupando las primeras posiciones del pelotón, Pascal Lange. A su rueda Ramón González Arrieta y Javier Murguialdai, la presencia de cuatro corredores españoles en este grupo de ocho, Arrieta, Murguialdai, Gorospe y Mauleón, el que lleva el ritmo en todo momento es el francés del equipo GAN, Pascal Lange, ahí tenemos al corredor español del equipo Festina, siguiendo perfectamente el ritmo que está marcando el francés, ese es el hombre de Salvatierra, Javier Murguialdai, ahí está Boan Burger, Logan Madua, Julián Gorospe, el de Mañaria, ahí también vemos a Udo Bols y cierra Javier Mauleón. Se ha incluido también un corredor del ZG, la diferencia es muy escasa con respecto al pelotón, está subiendo a tren Jean-François Bernard, también Marino Alonso y Miguel Indurain, siempre situado en las primeras posiciones, atento a todo lo que pueda suceder en ese grupo en el que se ha hecho ya una selección en la que deben estar todos los mejores en la clasificación general. Volvemos a ver las posiciones de cabeza de carrera, Oliverio Rincón, Leonardo Sierra y Richard Virenque, esta es la vigésima primera vez que se sube al Col de Puymorens en la historia del Tour, en seis ocasiones ha habido un corredor español que ha pasado primero por la cima, la última la consiguió Jomim Perurena en el año 76, un kilómetro para la cima, por lo tanto quedan 63 kilómetros para la conclusión de esta decimoquinta etapa del Tour de Francia con Rincón, Virenque y Leonardo Sierra situados en las primeras posiciones, según la última referencia, con más de ocho minutos de ventaja sobre un pelotón en el que hemos visto la salida, como se formaba un grupo perseguidor que está a punto de ser alcanzado con Arrieta, Murguialdai, Gorospe, Mauleón como presencia española, además de Maduá, Bols, Hamburger y Pascal Lanz, aunque parece que enseguida van a ser ya alcanzados de última referencia de ventaja, lleva Eric Waller sobre el grupo de Miguel Indurain, a punto de pasar ya el corredor francés bajo la pancarta que indica el alto, la cima del alto de Puimorenz, ahora girará en esa curva hacia la derecha y pasará ya bajo la pancarta de la cima del col de Puimorenz, 69 kilómetros, todavía para Eric Waller, 6'51", la desventaja que lleva este hombre con respecto a los tres corredores de cabeza, a 6'51", pues Eric Waller, decía yo que iban a afrontar un largo descenso los corredores a partir de aquí, lo que pasa es que lo van a hacer enlazando antes la subida al Col de Embalira, a 7 minutos y 10 segundos, ha pasado Tony Rominger en la quinta posición, a 7'13", el pelotón con Miguel Indurain, detrás de Tony Rominger, también hemos visto pasar a Claudio Chiapucci en esa lucha desigual que por el momento mantienen el suizo y el italiano en la general de la montaña. Como les comentábamos antes, hay niebla en el descenso de este puerto, dificultades añadidas que se están encontrando los corredores a lo largo de esta decimoquinta etapa. En cabeza siempre, Oliverio Rincón, el colombiano de la malla, el venezolano del ZG, Leonardo Sierre, Richard Viren, que ahí está el francés del conjunto Festina. Recuerden que por la cima, a 6 minutos y 51 segundos, pasó el corredor Eric Waller, que acaba de saltar del grupo con el que mantenía una mínima ventaja, porque a 7'10", pasó Tony Rominger como avanzadilla del pelotón, y a 7 minutos y 13 segundos, Claudio Chiapucci y Miguel Indurain, los hombres que ocupaban las primeras posiciones de un pelotón todavía muy numeroso, cubriendo los últimos kilómetros 62 desde la cima para el final de esta decimoquinta etapa que tiene lugar en Andorra. Se ha reducido por tanto a casi en dos minutos la diferencia de los tres hombres de cabeza. Ellos ya se encuentran nuevamente en terreno de ascenso, aunque es un puerto no puntuable que les llevará hasta la cima de Embalira. Antepenúltima dificultad montañosa de esta jornada, también puerto de primera categoría cuando el Tour de Francia entra en Andorra. Y desde ahí sí que iniciarán ese largo descenso por el puerto de Embalira, por la cara norte, camino del que será el octavo, la octava montaña del día, el Col de Ordino, cuya cima está situada a 25 kilómetros para la conclusión. Para eso todavía queda bastante. Por delante todavía tienen que afrontar este pequeño descenso para enlazar con el Col de Embalira, considerado de primera categoría. Primera posición para Rincón, Virenque y Leonardo Sierra. El cuarto es este hombre que tiene en sus pantallas, Eric Guayé, que pasó con una ventaja de 20 segundos por la cima del Col de Puymorens y que ahora está intentando en este terreno un poco hacia abajo con carretera ancha poner un poco más de ventaja entre él y el grupo en el que Tony Rominger ha sumado ocho puntos más en la clasificación de la montaña. Ahora tiene 235 por 143 de Chiapucci, mientras que también habrá sumado ahí algún punto Miguel Indurain. Ahí estamos viendo a los tres hombres que son cabeza de carrera. Leonardo Sierra, ganador de una etapa en el Gran Premio del Café, prueba colombiana que se disputa a inicio de temporada. Leonardo Sierra en primera posición, luego Richard Virenque, el corredor francés del equipo Festina, cierra el trío Oliverio Rincón, ganador en etapas del Dauphiné, donde acabó segundo de la Vuelta a España en los Lagos, donde concluyó cuarto en la General y también en la Vuelta a Aragón. Ahí lo tenemos al colombiano conversando con José Luis López Cerrón. Que lleva una pegatina blanca que podrán ver en la parte derecha superior de su mayor y es la que le corresponde al mejor joven en la clasificación de este Tour de Francia, que es también una de las clasificaciones que hay en la carrera francesa, que se suma a las de la montaña, la regularidad, la general y la clasificación por equipos, que son las únicas que se ofrecen oficialmente, aunque también hay una clasificación que es la de la combatividad, pero que no tiene la importancia que las anteriores. Los corredores franceses, me acordaba cuando veíamos a Eric Boyer, que ayer consiguieron su primera victoria ante etapa en este Tour del 93 por medio del compañero de este corredor del Festina que vemos, Pascal Inón, pero es que ninguno de los tres equipos franceses que hay ha conseguido victoria en el Tour de Francia. Ni el equipo GAN, al que pertenece precisamente a Eric Boyer, ni el equipo Castorama, el equipo que dirige Tiril Guimar, en el que es baja significativa su hombre fuerte, Licle Blanc, en este Tour de Francia, ni el equipo Chafal, el más modesto de los conjuntos que participa en este Tour. Por ello, los franceses, que ven que poco a poco se les está acabando la carrera, tienen que buscar todas las opciones posibles para conseguir triunfos. De momento, el único que lo ha logrado pertenece a un equipo andorrano, precisamente del lugar donde hoy acaba el Tour de Francia. Hay todavía nueve equipos que no han conseguido victoria en este Tour de Francia, y entre ellos, esos equipos, esos conjuntos franceses anteriormente citados. Continúa Eric Boyer en la persecución del trío de cabeza. La última referencia situaba a este hombre a seis minutos y cincuenta y un segundos de Sierra, Rincón y Virenque, y con veinte segundos de ventaja sobre el pelotón. Ahí tenemos transitando al corredor del equipo Gann, que se ha quedado como jefe de filas después de la baja anunciada de Greg Lehmann, poco antes de iniciarse este Tour, transitando entre la niebla, una niebla intermitente que permite una relativa visibilidad, no es excesivamente cerrada y además va variando bastante según el momento en que se pase por determinadas zonas. Era una niebla que esta mañana cuando pasábamos iba, estaba en periodo de descenso, estaba bajando, y por eso en la cima del puerto pues prácticamente no había nada, como tampoco habrá cuando se llegue a los puertos de Embalira, Ordino y Pal, que son los tres que restan todavía para la finalización de esta etapa. Así que hay en este terreno cuando se está un poquito más abajo, pero cuando se vuelve a subir, la carretera llega hoy a estar a 2.400 metros de altitud en este Tour de Francia, y por tanto a esas alturas no hay dificultades alguna de visibilidad, lo que permite que los helicópteros vuelen con absoluta tranquilidad y puedan servir de relés, de repetidores para las imágenes que desde las motocicletas y con las cámaras fijas en el paso por los diferentes puertos nos están ofreciendo en esta retransmisión en la que se están ocupando bastante del corredor francés que Marte ha escapado, Eric Boyer, aunque volvemos ahora a la cabeza del pelotón donde otro corredor francés, Jean-François Bernard, este integrante de las filas del conjunto Banesto, está imponiendo el ritmo en compañía de Julián Gorospe y del Gerard Rue en las primeras posiciones de un pelotón en el que sigue estando como no Miguel Indurain. Vamos a ver porque ya estamos en terreno de ascenso al alto de Embalira, ahí estamos viendo en la compañía de Indurain a Jean-Philippe Togua, uno de los jóvenes corredores franceses que mejor rendimiento está teniendo en este Tour, y también a Ramón González Arrieta. El Faestina llega hoy a su tierra, por decirlo de alguna forma, el lugar donde están federados empezando los problemas que tuvieron para ello cuando decidieron tal circunstancia y lógicamente sus corredores quieren brindar en lo posible una buena actuación. De momento Virenque por delante y Dogua y González Arrieta siempre en las primeras posiciones del grupo. Hay nuevas referencias a 58 kilómetros y medio para el final los tres de cabeza Sierra, Virenque y Rincón llevan 6 minutos y medio de ventaja sobre Eric Valle y 6 minutos 45 segundos sobre el pelotón que Merced al ritmo más acelerado que están imponiendo los compañeros de equipo de Miguel Indurain va reduciendo la ventaja que llevan los tres corredores fugados Virenque, Sierra y Oliverio Rincón. Ahí tenemos a Álvaro Mejía lo veíamos justo detrás de Doiwa que es el corredor francés mejor clasificado se encuentra en el puesto decimosexto este hombre a 23 minutos y 54 segundos de Miguel Indurain y veíamos por detrás junto a Claudio Chiapucci también a Álvaro Mejía el corredor del equipo Motorola saludamos ahora a los espectadores de la primera cadena de televisión española nos despedimos de los de la voz en esta transmisión de la decimoquinta etapa del Tour de Francia 44 son tres corredores Oliverio Rincón Leonardo Sierra y Richard Virenken por detrás aproximadamente a seis minutos marcha este hombre Eric Boyer que saltó en la ascensión a la última dificultad por la que se ha pasado cuando faltaban apenas un par de kilómetros para coronar esa cima y por detrás aproximadamente con unos 20 segundos de retraso el pelotón en el que los hombres del Banesto están imponiendo un ritmo cada vez más fuerte que va descolgando hombres por detrás y que va reduciendo la ventaja de los hombres de delante que llegó a ser prácticamente de nueve minutos aquí intercalado entre los tres de cabeza y el pelotón este corredor francés del conjunto Ganger y Boyer que no rindió en absoluto satisfactoriamente en las etapas de los Alpes a pesar de que es un buen escalador es un hombre que se defiende muy bien en terreno de montaña aquí estamos viendo a los tres hombres de cabeza el francés del festín a Richard Virenken el colombiano del equipo italiano ZG el venezolano perdón Leonardo Sierra y el colombiano del equipo español de la malla Oliverio Rincón que es el líder en la clasificación de los jóvenes de este Tour de Francia en la cabeza del pelotón siempre ahora Jean-François Bernard que está haciendo un auténtico etapón Julián Gorostem y Gerard Rue también estaba Marino Alonso pero que ahora parece que se ha tomado unos momentos de descanso y siempre detrás de ellos ahí vemos aparecer parte de su mayota amarillo Miguel Induray es este un buen momento para recuperar fuerzas poco antes de iniciar la ascensión al alto de Embalida con sus 2.407 metros de altitud una ascensión en la que ya están Rincón Virenque y Leonardo Sierra que llevan casi 130 kilómetros escapados saltaron del pelotón en el kilómetro 48 y que según la última referencia que tenemos llevaban 6 minutos y medio de ventaja sobre este corredor Eric Wallet y 6.45 sobre un pelotón en el que siempre ponen el ritmo los corredores del equipo que dirige José Miguel Echavarría ahí tenemos a Jean-François Bernard mientras que vemos como el trío de escapados está ya en paz de la casa kilómetro 177 por lo tanto quedan 5 kilómetros y medio para llegar hasta la cima del puerto de Envalira los 5 kilómetros y medio más difíciles de ascensión a esta séptima dificultad montañosa del día estaban en la frontera de Andorra con Francia de Francia con Andorra según el orden que lleva la carrera en el día de hoy el paz de la casa donde está situada la frontera de Francia con Andorra por lo tanto los tres de cabeza se encuentran ya en territorio andorrano mientras que todavía Eric Boyer se encuentra un poquito lejos en plena ascensión a este col de Invalida que era prácticamente una sucesión en la continuidad a la ascensión a la dificultad anterior porque había unos kilómetros muy poquitos de descenso y enseguida se tomaba la carretera que conducía la ascensión al col de Invalida ahí está el paso por el cul de Puy Morens Rincón Sierra Virenken 20, 15 y 12 puntos para ellos a continuación pasaron Boyer y Rominger que encabeza con 235 puntos la clasificación Rincón e Indurán tienen ahora 148 puntos por 143 Chiapucci y 121 Álvaro Mejía son los primeros clasificados en la general del gran premio de la montaña que sigue encabezando el líder del Clasca Jastur el ganador de las dos últimas vueltas a España Tony Rominger siempre en las primeras posiciones ahora con Miguel Indurán el propio Rominger Álvaro Mejía Gianni Buño Claudio Chiapucci son corredores que están permanentemente ocupando hoy las primeras posiciones del pelotón los dos italianos parece que recuperados de sus malas actuaciones en los días anteriores también Andrew Hamstein el norteamericano del conjunto Motorola que es quinto sexto en la clasificación general a 11 minutos y 12 segundos de Miguel Indurán igualmente Bruno Conti Roberto Conti perdón está ocupando también una de las primeras posiciones lo vemos por ahí tanto a Zenón Jaskulan al corredor polaco del conjunto GBM que es tercero en la clasificación general con solo 59 segundos de adelanto sobre Tony Rominger a buen seguro que el suizo intentará hoy reducir esa diferencia para pasar un puesto para adelantar un puesto en la clasificación general 52 kilómetros y medio para la conclusión de esta decimoquinta etapa del Tour primera etapa de los Pirineos antes de la jornada de descanso que aquí en Andorra tendrá lugar mañana y observen como los corredores van entrando y saliendo sucesivamente de esos bancos de niebla todavía la verdad es que para la paliza que se están metiendo estos tres corredores están llevando un ritmo bastante bueno en esta zona de ascensión al puerto de Embalira pero vamos a ver cuál es el comportamiento que tienen hoy tanto Álvaro Mejía como Zenón Yáscula que en las dos etapas alpinas perdieron el colombiano solo 14 segundos y el polaco Zenón Yáscula solo un minuto y 27 segundos mientras que Haustin perdió 4'18 Rincón se quedó a 6 minutos y 27 segundos en el cómputo total de las dos etapas de montaña que se han disputado en este tour ambas en los Alpes 6 minutos y 27 perdidos para Álvaro Rincón en esas dos etapas por el momento marcha en la primera posición en compañía de Richard Virenque y de Leonardo Sierra en esta primera etapa Pirenaica 231 kilómetros entre Perpiñán y Andorra con 9 puertos y donde se han registrado ya los abandonos de Jim Van de Laer y de Olaf Ludwig al paso por la frontera entre Francia y Andorra los tres hombres de cabeza marchaban en el horario intermedio de 30 kilómetros por hora previsto por la organización que sitúa la llegada a la línea de meta a las 5 y 28 minutos de la tarde por lo tanto si no hay algún adelanto que es lo que podría haber posiblemente no se produzca ya retraso y en torno a las 5 y media de la tarde podemos saber lo que va a pasar en el desarrollo final de esta 15 etapa del Tour ahí está Eric Boyen y ahí está otro francés Jean-François Bernard ocupando la primera posición ahora en la cabeza del pelotón de un pelotón que todavía conserva muchísimas unidades el terreno como digo hoy no es demasiado duro en cuanto a los desniveles a los porcentajes que marca el recorrido aunque si es sumamente difícil porque hay muchísimo terreno de ascenso a lo largo de la etapa además no se está rodando de una forma tan desaforada tan alocada como se hizo en las dos etapas de los Alpes casi siempre merced a los ataques que prodigó el suizo Tony Rominger y hoy en cambio pues las cosas están siendo muchísimo más tranquilas y esto permite que de momento el grupo conserve a muchos de sus integrantes ahí detrás de Chiapuzzi también está Barne Ries que es el que está ocupando la quinta posición en la clasificación general ahí está Johan Bruynell igualmente y pasando ahora por el PAS de la CAS la separación o la unión como ustedes quieran de Francia y Andorra el corredor Eric Boyer un total de 100 kilómetros se van a realizar hoy de ascensión a lo largo de los 9 puertos que tienen que salvar los corredores 7 han sido ya salvados por 6 mejor dicho porque todavía no se ha acabado de subir en Valira así pues les quedan todavía 3 acabar con la ascensión al puerto de en Valira y luego 16 kilómetros y medio entre los Col de Ordino y la subida a PAL que son precisamente las dos subidas más difíciles especialmente los 5 últimos kilómetros con rampas que superan el 7% ahí tenemos a Jean-François Bernard siempre marcando el ritmo 5 minutos y 20 segundos la diferencia de los 3 primeros con respecto a Eric Boyer que lleva 25 segundos más con respecto al pelotón que está a 5.45 de Virenque Sierra y Rincón por lo tanto se siguen recortando las diferencias cuando ahora son los hombres de cabeza los que están pasando por esa frontera y Oliverio Rincón que otra vez ha vuelto a bajar a su coche para recibir instrucciones mejor dicho era su coche el que se había acercado a él para darle instrucciones y darle también agua ahí estamos viendo el coche del ZG también dialogando con Leonardo Sierra los corredores del equipo italiano están muy activos ellos recuerden que Faresini y Perini se habían metido en el grupo de 5 escapados que transitó con muchísima ventaja durante toda la etapa con respecto al pelotón tal es así que llegó a la línea de meta de Perpiñán con 16 minutos y 19 segundos con respecto al grupo pero al final en la misma línea de llegada además en la misma línea de llegada en el último metro consiguen ponerse Pascal y no a Giancarlo Perini y esto abortó una posibilidad de victoria que era más clara que para nadie dentro del grupo de los 5 escapados para los corredores del ZG hoy han vuelto a meter a Leonardo Sierra un hombre que prometía ya lo hemos dicho alguna vez en el curso de este tour muchísimo más en sus primeros años como corredor profesional ha tenido muchos flirteos con muchísimos equipos para pasar a engrosar su nómina y al final ha seguido siempre en este equipo que de momento le ha cogido y que de momento está pensando en un futuro prometedor para el corredor venezolano el único profesional venezolano que hay actualmente corriendo en Europa y por lo tanto no creo que haya rendido la satisfacción que esperaban de él muchos de los hombres que le pasaron el terreno profesional se esperaba mucho más se le nombraba incluso hace tres años como candidato a la victoria final en el Giro de Italia y lo cierto es que nunca ha estado ni siquiera en el juego por la victoria en la carrera italiana en la que en los dos últimos dos años el dominador absoluto ha sido Miguel Indurain que no ha dejado opciones a nadie para que ni siquiera pudiera poner en peligro su victoria en el Giro si bien este año Piotr Grumov ya ha puesto las cositas un poquito difíciles al final con el magnífico comportamiento que ha tenido este corredor todavía dos kilómetros y medio aproximadamente para que estos tres hombres lleguen a la cima del puerto de Envalira ahora el que marca el ritmo es Richard Virenque profesional desde el año 91 en su tercera temporada este corredor que nació en Casablanca aunque tiene la nacionalidad francesa enseguida se vino para Francia y que todavía no tiene los 24 años cumplidos un joven valor del ciclismo galo aunque habrá que esperar que no le pase lo que al Inó tal y como decía ayer Miguel Moreno que se le ha mimado demasiado se le ha dado mucho bombo y eso ha podido estropear un poco la carrera de Pascal Lino vamos a ver si no le ocurre eso a Richard Virenque ahí tienen a Eric Goyer un hombre que también hace ya cuatro o cinco temporadas realizó sus mejores actuaciones en este Tour de Francia donde consiguió una quinta plaza llegó a conseguir Eric Goyer pero desde entonces ha bajado bastante en sus actuaciones este corredor del equipo GAN que luce el dorsal 91 y que es profesional desde la temporada 1986 ahí seguimos viendo que apenas lleva además una ventaja de 20 segundos aproximadamente con respecto al pelotón está marcando el ritmo prácticamente similar al que están imponiendo los hombres de Vanesto Jean-François Bernard fundamentalmente durante casi toda la etapa en la cabeza del grupo la verdad es que se ha recuperado bastante Bernard en estas últimas jornadas después de haber pasado muy malos momentos en el comienzo del Tour incluso hasta tres o cuatro días antes no estuvo segura su participación en la carrera francesa pero merece un buen rendimiento en el campeonato de Francia aunque no lo acabó José Miguel Echava y José Benzue decidieron incluirle en la lista de participantes del equipo Vanesto en la carrera francesa en perjuicio de otros hombres como Lott Philippot o el español Jesús Rodríguez Magro que también tenían ilusión por venir a correr el Tour de Francia de 1993 ahí está Antonio Martín que ha saltado del grupo también se encuentra Jean-Philippe Doigua mientras que el hombre del equipo GB es Franco Bona ya mucho menos se le veía a Franco Bona se le ve un poquitín en las primeras etapas en la primera etapa de los saltos es un buen escalador uno de los mejores que hay en el ciclismo italiano y hasta ahora pues había estado prácticamente escondido ataque por tanto en la cabeza del pelotón a cargo de Bona de Doigua y de Antonio Martín repito una vez más una de las grandes esperanzas actuales del ciclismo español vamos a ver qué comportamiento tiene el corredor de la malla en este final de la etapa en los kilómetros que todavía quedan que son muchos para la conclusión de esta jornada cuando pasen por el alto de Embalira quedarán todavía desde ahí 48 kilómetros y medio para el final de la etapa y están ahora en plena extensión al puerto de Embalira en cabeza siempre los tres corredores que llevan escapados casi ciento más de 130 kilómetros y continúan con una ventaja de seis minutos con respecto a Ripollet que ahí está a punto de ser alcanzado ahora por Bona por Doigua y por el corredor español del equipo Amaya Antonio Martín por fin estamos viendo a los hombres de Javier Mínguez a lo largo de este Tour de Francia el único que de momento está llevando ahí el peso de este terceto es el corredor italiano Franco Bona los demás se conforman de momento con ir a su rueda estamos en plena ascensión al puerto de Embalira y vamos a ver porque Ripollet está siendo alcanzado en estos momentos vamos a esperar que el grupo de cadeta nos vuelvan a mostrar una referencia Ripollet que va a ser adelantado esperaremos unos instantes y también el pelotón está alcanzando conducido ahora por los hombres del Flasca Jastur John Gonzaga Toni Rominger Miguel Indurain ha cambiado muchísimo la fisonomía del grupo en estos últimos kilómetros de ascensión vamos a esperar para devolver la conexión a Torre España en estos momentos porque pueden ser interesantes porque está habiendo movimiento en la cabeza del pelotón se viene en que Leonardo Sierra y Oliverio Rincón la última referencia situaba a estos hombres con poco más de 5 minutos con respecto al pelotón una diferencia que debe haberse reducido porque el ritmo que se puede observar ahora en los tres corredores escapados desde el kilómetro 48 con más de 130 kilómetros ya de escapada es bastante más lento que el que por detrás estaban trayendo los corredores que marchaban en las primeras posiciones donde también hemos podido ver a Miguel Indurain y a Toni Rominger muy cerca ya de la cima del puerto de Embalira un kilómetro tan solo les queda a estos corredores para coronar la séptima dificultad montañosa del día y 49 kilómetros y medio para que concluya la decimoquinta etapa del Tour de Francia con Virenque Sierra y Oliverio Rincón en las primeras posiciones mientras que por detrás es de nuevo Franco Bona el que intenta saltar del grupo el equipo GBMG que está mostrando a su único hombre por lo menos competitivo en este terreno si bien no hay que olvidar a Zenon Jaskula que de momento sigue siendo el tercero de la general ha ido siempre a rueda pero la verdad es que el polaco está rindiendo extraordinariamente bien como lo hizo el año pasado en el Giro de Italia este año en cambio no estuvo tan brillante en el Giro y esto parece que le ha permitido llegar en un mejor momento de forma para la disputa del Tour de Francia de momento ha conservado después de las dos etapas no solo ha conservado sino que ha accedido a la tercera posición en la clasificación general después de las dos jornadas alpinas y veremos que es lo que sucede hoy en esta primera etapa de los Pirineos porque con seguridad es una de las cosas a las que vamos a asistir como parte fundamental de la carrera la lucha que Tony Rominger va a mantener con él para acceder a uno de esos tres puestos del podio Rominger va a luchar por rebajar esos 59 segundos que Jaskula tiene de ventaja con respecto a él además de las otras cosas importantes que pasan en la carrera como será la defensa que Miguel Indurain haga de su primera posición en la clasificación general vamos a ver el desarrollo final de estos kilómetros todavía muchos se encuentra aproximadamente para la conclusión de la etapa y todavía muchas cosas por contar ahí está también Abelardo Rondón saliendo del grupo el Gaitor Eitellani Buño que tampoco ha conseguido victoria de etapa y que intentará en la jornada de hoy por medio de otro corredor colombiano y otro hombre que se defiende perfectamente bien en terreno de montaña a hacer buena su participación en la carrera están pasando por la cima del Col de Embalida en estos momentos sierra Virenque y Rincón por este orden lo han hecho los tres corredores al paso por la cima del Col de Embalida ante penúltima dificultad montañoso de primera categoría ya en terreno andorrano de esta decimoquinta etapa del Tour y ahí José Luis López Ferrón que acude otra vez presto al lado de Oliver y Rincón para transmitirle indicaciones el pelotón comenzaba a moverse el demarraje primero del corredor italiano Bona y a continuación el del corredor colombiano del equipo Gatorade Abelardo Rondón son los dos que en estos momentos transitan con alguna ventaja sobre el grupo en cualquier caso ninguno de ellos es peligroso en la lucha por la clasificación general si que puede serlo este hombre Franco Bona para la victoria de etapa a pesar de que todavía quedan muchos muchísimos kilómetros por delante además un Franco Bona que después de lo que criticó al resto de sus compañeros de equipo en el pasado giro también acusó a su director de no protegerle cuando sufrió una caída en las primeras etapas y no descolgó a ninguno de los compañeros para que pudiera reintegrarse al pelotón con lo que Franco Bona perdió muchos minutos y ahora estará deseando poder demostrar todo lo que vale un Franco Bona que ha pasado a un kilómetro de la cima con poco más de 3 minutos y 15 segundos pasa Franco Bona a un kilómetro de la cima del paso de Embalira con retraso respecto a los 3 de cabeza así pues a un kilómetro de la cima 49 kilómetros y medio para el final 3.18 entre Virenque Rincón y Sierra con respecto a Franco Bona que parece haber abierto hueco ya que por detrás tampoco debe haberse creado ningún tipo de reacción al salto de este corredor que marcha muy lejos de las primeras plazas en la clasificación general está a 30 minutos y 54 segundos de Miguel Indurain ahí tenemos a Franco Bona que persevera en su intento que mira una y otra vez hacia atrás para cerciorarse si su trabajo está teniendo el fruto deseado que es distanciar al pelotón la diferencia que ha mermado muchísimo de los tres hombres de cabeza con respecto a este corredor que de momento es una avanzadilla del pelotón aunque está abriendo hueco rápidamente y está consiguiendo una ventaja significativa sobre el grupo de Miguel Indurain que en absoluto se ha puesto activo se ha puesto tenso por el salto de Franco Bona que está subiendo perfectamente bien el terreno final de la ascensión al puerto de Embalida no es demasiado duro son más duras las rampas por las que han pasado anteriormente los corredores y aquí está intentando recuperar más tiempo recuerden que un kilómetro transitaba 3 minutos y 18 segundos y a 2.52 un kilómetro después ahí está Abelardo Rondón que está muy cerca de Franco Bona a 9 segundos a 3 minutos un segundo ha pasado Abelardo Rondón muy cerquita por tanto de Franco Bona al corredor colombiano del equipo Gatorade que durante muchos años fue también compañero de los Pedro Delgado de Miguel Indurán en las filas de los Reynos y del Van Eston que fue parte importante en la victoria del Tour de Francia de Pedro Delgado en 1988 y que ya Nibuño le fichó a golpe de talonario para que le pudiera ayudar también en las etapas de montaña del Giro y el Tour fundamentalmente el pelotón que está ya en terreno de descenso del puerto de Embalida por lo tanto poco más de 3 minutos la diferencia de los 3 hombres de cabeza Virenque Sierra y Rincón con respecto al pelotón que encabezan Indurain ahí están las primeras posiciones también se encuentra Tony Rominger en los primeros lugares un grupo que ha perdido ya muchísimas unidades en los aceleramientos en las aceleraciones que ha habido en la parte final de la ascensión vamos a devolver unos momentos la conexión a Torre España y retornamos enseguida para la transmisión final de los todavía muchísimos kilómetros que quedan para la conclusión de esta etapa aproximadamente unos 45 para estos 3 hombres que marchan encabezan Leonardo Sierra Oliverio Rincón y Rito tres españoles que acaban de saltar del pelotón los corredores Javier Mauleón del Plasca Jastur Ramón González Zarrieta del equipo Festina y Antonio Martín del conjunto Amaya estos son corredores que se van quedando de la cabeza del pelotón principal ahí vemos varios hombres del conjunto de la once que están perdiendo contacto con el grupo importante el grupo de Miguel Indurain por lo tanto la situación de carrera ahora cuando estamos en la ascensión al Col de Ordino ahí está el grupo de Miguel Indurain todavía Gerard Rue que está aguantando perfectamente tras Miguel Indurain Álvaro Mejía y Tony Rominger también está Yanni Buño que sí se está comportando como un auténtico campeón estos son los dos hombres que siguen a Oliverio Rincón que continúa por delante aproximadamente unos 20 segundos la ventaja de Rincón sobre Virenque y cierra por detrás en la cabeza del grupo como digo acaban de saltar tres hombres españoles Javier Mauleón Ramón González Zarrieta y Antonio Martín en la cabeza del grupo siguen siendo los hombres de Vanesto Antonio Martín Javier Mauleón y González Zarrieta que van a ser neutralizados por la cabeza del grupo con el buen ritmo que está imponiendo Gerard Rue el compañero de Miguel Indurain en el conjunto Vanesto aunque suben ligeros también las diferencias se mantienen apenas 20 segundos entre el hombre de cabeza Oliverio Rincón colombiano del equipo Amaya con respecto a Richard Virenque y a Leonardo Sierra y deben ser algo más de dos minutos la diferencia con respecto a este grupo yo creo que Bona y Rondón han sido ya alcanzados hace un rato que hemos dejado de verlo no sabemos si todavía siguen por delante de este grupo o han sido neutralizados por la cabeza del pelotón en cualquier caso la diferencia debe ser escasísima si es que van por delante cosa de la que no estoy todavía absolutamente convencido lo que da gusto es ver la cantidad de corredores españoles de equipos españoles que se están moviendo en la punta de carrera ahí está Javier Mauleón que ha cogido agua porque tiene todavía que ayudar a Toni Rominger también están Fernando Escartín y John Gonzaga en ese grupo Sierra que se queda otra vez de Richard Virenque cuando había conseguido el venezolano conectar con el corredor francés del Festina ha vuelto a hacer la goma y está quedándose otra vez del corredor francés por delante siempre Oliverio Rincón el colombiano del equipo Amaya y por detrás el grupo yo no sé dónde están Rondón y Bona que los hemos perdido hace unos instantes cuando comenzaba la ascensión al col de segunda categoría en el que ahora se están encontrando los corredores es la penúltima dificultad montañosa de esta jornada octava dificultad montañosa del día veíamos a Gerard a Miguel Indurain también Johan Brunel también Toni Rominger numerosísima la presencia de representantes de equipos españoles prácticamente al completo en ese grupo principal John Unzaga también Antonio Martín están Claudio Quiapucci está Gianni Buño son algunos de los corredores que marchan ahí en este grupo donde también está Javier Mauleón Oliverio Rincón todavía mantiene algo más de dos minutos y medio de ventaja sobre este grupo en el que vuelven a ser aproximadamente 25 los corredores que se quedan en el grupo principal de Miguel Indurain ahí tenemos ahora marcando el ritmo Gerard Rue Miguel Indurain Johan Brunel Antonio Martín John Unzaga Claudio Quiapucci también Gianni Buño Álvaro Mejía Toni Rominger son las primeras posiciones del pelotón también veíamos antes en una imagen a Fernando Escartín y todavía marcha ahí Javier Mauleón que es el hombre que acaba de ser neutralizado por este grupo ahí está Fernando Escartín precisamente por la derecha del pelotón John Unzaga detrás de Johan Brunel y de Miguel Indurain y Gerard Rue que está concluyendo la actividad que su equipo lleva a lo largo de toda la jornada Marino Alonso al principio con José Ramón Uriarte Jean-François Bernard después luego estuvo Julián Goroste fenomenal también y ahora le está tocando el turno a Gerard Rue por detrás de él Miguel Indurain Antonio Martín que está teniendo un comportamiento extraordinario el corredor madrileño del equipo Maya ahí está Álvaro Mejía también en Fijan Roche vamos a ver si está Zenón Yáshula que será una cosa importante por comprobar me parece que está Udo Vols también el corredor alemán Barne Riz está Conti ahí aparece Barne Riz ese hombre un poquito calvo que aparecía entre las primeras posiciones y en la cabeza de carrera siempre el hombre de la Maya Oliverio Rincón 27 kilómetros todavía largos para la conclusión de la tapa y Leonardo Sierra que ha vuelto otra vez a enlazar con Richard Virenque y además es ahora el corredor venezolano el que está marcando el ritmo de persecución para Oliverio Rincón yo creo que han tenido que ser alcanzados ya Rondón y Bona porque tanto tiempo sin ver una imagen de ellos no me parece absolutamente normal ahí están Ruen Buño Indurain Martín Bruinel Mejía Rominger con Escartín detrás también con ellos Barne Riz Udo Bols Tony Rominger son las primeras Roberto Conti son las primeras posiciones de este pelotón en el que no vemos todavía pero ya saben ustedes lo vieron en los Alpes que él siempre suele ir el último del grupo de cabeza es el que está en la general tercero con 59 segundos de ventaja sobre Tony Rominger a 3 minutos y 45 segundos de Miguel Indurain a 4.45 a 4.45 a 3.23 está Álvaro Mejía a 4.45 Zenón Yáscula a 5.44 Tony Rominger a 3 kilómetros para el final aunque ahora ya a Rincón le quedan menos la situación es la siguiente Rincón primero con 30 segundos de adelanto sobre Virenque y Sierra mientras que Franco Bona y Abelardo Rondón estaban a 1 minuto y 54 segundos y el grupo este que estamos viendo de Indurain a 2.56 por lo tanto Bona y Rondón transitan 1 minuto y 2 segundos por delante de este grupo en el que están pues prácticamente todos los mejores en la clasificación general estas son las informaciones que nos están llegando por otros medios a través de Radio Vuelta y de la terminal de información por ordenador que tenemos aquí en la posición de comentarista porque como ustedes han podido comprobar las imágenes no nos han mostrado en absoluto desde que han comenzado la ascensión al Col de Ordino a los corredores que también marcharon escapados antes de empezar Franco Bona y Abelardo Rondón vamos a ver ahora si en esto un kilómetro para Rincón un kilómetro efectivamente para Rincón en la cabeza de carrera de ascensión al Col de Ordino todavía desde ahí quedan unos cuantos kilómetros de descenso antes de empezar la ascensión al Col de Pal el Col de Pal que tiene también 10 kilómetros de ascensión con un 6,3% de desnivel desde la cima de Ordino quedan hasta la línea de meta 25 kilómetros por lo tanto habrá aproximadamente 15 kilómetros de descenso antes de iniciar la ascensión final ahí estamos viendo el grupo Miguel Arrué Miguel Indurán Antonio Martín Gianni Buño Álvaro Mejía Johan Bruinel ocupando las primeras posiciones también Tony Rominger metido en los primeros lugares vamos a ver en una imagen que nos estaban ofreciendo antes a ver si continúa ahora y podemos comprobar Claudio Kiapuchin está también Vladimir Pulnikov está Udo Vols John Unzaga y ahí está intentando salir el corredor del conjunto Ganti Eric Laveiro Lato ahí está el corredor francés que ya ganó la montaña en una edición del Tour de Francia a su rueda ha salido rápidamente Fernández Cartín el corredor del equipo Clash Cajas Tour son los dos conjuntos que vigilan el equipo Clash y el equipo Vanesto los equipos que siguen moviendo la carrera en este Tour de Francia los equipos que son los dominadores absolutos cuando llega al terreno de montaña y Vanesto también controlando para Endurán cuando el terreno es llano salió Terry Claveiro Lato que estuvo bien en la primera etapa de los Alpes y que no existió en la segunda y que está hoy en la primera jornada de los Pirineos que eleva mucho más por sus condiciones con un trazado duro pero no tan terriblemente duro como el de las etapas de los Alpes ahí Llerá Ruiz sin importarse nada sin inmutarse en absoluto por los hombres que están saliendo pero sigue marcando un ritmo que es infernal que es demoledor que no permite escapadas y que deja hombres descolgados la Virulat que intenta demorar la Fernández Cartín otra de las jóvenes promesas del ciclismo español con 25 años pero otro de los hombres importantes del ciclismo español en la actualidad estamos presentando hoy también un magnífico comportamiento de Antonio Martín y de Fernández Cartín mientras que vemos ya a Oliverio Rincón a punto de pasar por la cima del Alto de Ordino 6 horas y 39 minutos llevan ya los corredores en la disputa de esta decimoquinta etapa vamos a ver cuál es la ventaja que lleva Oliverio Rincón con respecto a Richard Virenque y Leonardo Sierra que no para una y otra vez de hacer la goma con el corredor francés del equipo andorrano Festina está subiendo de un modo mucho más regular Richard Virenque se vuelve a quedar Leonardo Sierra se levanta sobre el sillín intentando alcanzar la rueda de Richard Virenque recuerden que por detrás de estos hombres también marchan Franco Bona y Abelardo Rondón y que del grupo principal del grupo de Indurain hemos visto la salida de Thierry Claverolat junto con Fernando Escartín ahí está Richard Virenque junto con Leonardo Sierra acercándose ya al alto a la cima del Alto de Ordino les quedarán entonces 25 kilómetros para la conclusión de esta decimoquinta etapa algo menos ya para Oliverio Rincón que hace poco más de un minuto ha abierto bastante hueco Oliverio Rincón en estos dos últimos kilómetros de subida a 1'14 Virenque y Leonardo Sierra de Oliverio Rincón siempre es el corredor francés el que está marcándole el ritmo a Leonardo Sierra las imágenes nos llevan ahora a presenciar la escapada de Thierry Claverolat junto con Fernando Escartín un Thierry Claverolat que quedó segundo en la clásica de los Alpes por detrás de Eddie Bowman y que perdió esa prueba en los últimos 5 kilómetros por culpa de un pinchazo que está intentando tener buenas actuaciones en este Tour lo hizo como ya ha quedado comentado en la primera etapa alpina lo está intentando ahora en esta primera Pirenaica y antes que estos dos hombres que estamos viendo siempre Bona y Abelardo Rondón situados en las posiciones cuarta y quinta en el orden de la etapa Fernando Escartín marcando el ritmo para Thierry Claverolat se quiere poner por delante ya Fernando Escartín para servir posteriormente de ayuda a Toni Rominger comienzan los hombres del Clash Cajastour a plantear su estrategia de cara a los kilómetros finales de esta decimoquinta etapa del Tour de Francia y a qué ritmo está llevando ahora Fernando Escartín el corredor de Viescas único corredor aragonés en el campo profesional pasaron ya Franco Bona y Abelardo Rondón a los que las imágenes no nos han mostrado Escartín y Claverolat a 2'44 de Oliverio Rincón y ahí vemos el pelotón que está transitando no con una muy grande diferencia con respecto a los dos hombres que le preceden con respecto a Claverolat apenas 14 segundos la... no, ¿cuántos grados? 14 segundos la diferencia con respecto a Rominger e Indurain que encabezaron el grupo al paso por la cima con Gerard Rued Álvaro Mejía Claudio Kiapucci Vladimir Pulnikov Antonio Martín Johan Bruinel que son los hombres los que están ocupando ahora las primeras posiciones Roberto Contín el hombre de la diostea que veíamos aparecer Raúl Alcalá ahí estaba también Raúl Alcalá está John Gonzaga está debe ser Thierry Burguiñón Claudio Kiapucci son los hombres Javier Mauleón parece que es el otro hombre del plasca Jastur que marcha ahí Chorro y Virenken a dos minutos Bona y Rondón a dos minutos y medio Ramón González Arrieta ya dos minutos cincuenta segundos el pelotón que encabeza Gerard Rued vamos un minuto a Torre España y retornamos enseguida desde el turno en cabeza del pelotón sigue Gerard Rued ahí están los hombres que ocupaban las posiciones después de Rincón Leonardo Sierra y Richard Virenken estamos aproximadamente la cabeza de carrera a poco más de nueve kilómetros todavía para la ascensión al alto de Pal última dificultad montañosa de esta jornada fenomenal el trabajo que está haciendo Rued ayudando a Miguel Indurán en la cabeza del grupo y John Gonzaga también ayudando a Tony Rominger son los dos hombres lugartenientes de excepción que ahora acompañan a los dos mejores corredores hasta ahora en el Tour de Francia aunque Mejía y Jazz Kula todavía están delante del suizo del plasca Jastur en la clasificación general recuerden cómo estaba la situación de carrera a trece kilómetros del final por delante estaba Oliverio Rincón a un minuto y veinte segundos Virenken y Sierra a dos minutos Bona y Rondón a dos minutos y medio Ramón González Arrieta y a dos cincuenta este pelotón el grupo de Miguel Indurán han pasado ya también bajo la pancarta de diez kilómetros a meta Richard Virenke y Leonardo Sierra ha ampliado en trece segundos más Oliverio Rincón su diferencia en los tres últimos kilómetros ahora Virenke y Sierra están a uno treinta y tres del corredor colombiano del equipo Amaya que dirige Javier Minguez que lleva ya una buena cantidad buena buenísima cantidad de kilómetros escapado ciento ochenta kilómetros de escapada primero en compañía de Sierra y Virenke posteriormente desde que se inició la ascensión al alto de Ordino en solitario a tres minutos y diez segundos pasa el pelotón veinte segundos más que en la última referencia será ahora cuando pueda ahí sí está yáscula ahora sí que está ahí en la posición del pelotón el hombre que va al lado de Jan Zaga y que durante unos momentos no habíamos podido ver las referencias que desde el helicóptero nos ofrecían el grupo principal pero sí que está yáscula al lado de Röminger para anunciarle aquí está presente y flanqueando también a Röminger por el otro lado Álvaro Mejía los dos hombres que precisamente van por delante de él también Miguel Indurain lógicamente en la clasificación general de este tour ahí están las referencias uno treinta dos dos treinta tres uno treinta para Virenke y cierran dos minutos para Boni Rondón dos treinta para González Arrieta tres para el pelotón con deferencia con referencia a Liberio Rincón el hombre que estaba mirando la pizarra en esos instantes la verdad es que es un magnífico escalador el terreno no es muy duro y en función de lo que pase en la carrera podría incluso Liberio Rincón mantener esa ventaja hasta el final porque los dos hombres que le siguen a minuto y medio que es la referencia más próxima están tan cansados como él a dos minutos Boni y Rondón que no tienen por qué preocupar en absoluto a Liberio Rincón que salvo que padezca mucho en los kilómetros finales Merced al terrible gasto que ha realizado a lo largo de toda la jornada podría tener una ventaja suficiente en función de lo que pase eso sí aquí en la cabeza del pelotón que son los hombres que a pesar de lo cansados que estén con más fuerza se conservan hasta este momento está subiendo además a buen ritmo según la última imagen que hemos podido ver Liberio Rincón el ritmo en el grupo de Miguel Indurain lo está poniendo su compañero Gerard Rue acompañado también de John Unzaga con Tony Rominger situado en la tercera posición a su rueda Miguel Indurain al que flanquean Johan Bruinel Álvaro Mejía y también Roberto Conti recordemos que en las dos etapas anteriores de montaña Álvaro Mejía se dio tan solo 14 segundos con respecto a Rominger e Indurain los dos auténticos protagonistas de los Alpes y que Zenón Yaskula perdió tan solo un minuto y 27 segundos con respecto al Navarro y al Suizo vamos a ver cuál es el comportamiento de estos dos hombres en estos 10 últimos kilómetros de ascensión hasta Pal no parece que vaya a haber desde luego diferencias de consideración en esta primera etapa pirenaica que va a servir fundamentalmente para castigar las fuerzas de los hombres 231 kilómetros nueve puertos va a provocar un fuerte gasto de energía sobre todo con la dura etapa que tienen que realizar mañana camino de Senlaguey Zulán pasado mañana porque mañana tendrán descanso el Amaya es el único equipo español que todavía no ha conseguido victoria en este tour recuerden dos de Indurain dos de Röminger y una de Bruinel para Vanesto Clas y Once respectivamente y el Amaya es el único equipo español que todavía no ha logrado victoria y lo están intentando en su terreno su terreno es la montaña y hoy Oliverio Rincón está escapado con ventajas que pueden ser suficientes aunque los 5 kilómetros son bastante duros los 5 primeros de ascensión a Pal por donde está transitando ahora la carrera no son demasiado fuertes atención porque Rondón y Bona han alcanzado en estos momentos a Sierra y a Virenque vamos a ver porque la situación puede empezar a complicarse para Oliverio Rincón ahí lo que pasa es que hay las dos cosas una mayor rapidez en la subida de Rondón y de Bona y que Virenque y Sierra están cediendo bastante en su esfuerzo pues si ponemos que unos estaban a dos minutos y los otros a un minuto y medio pongamos que está a uno 45 por establecer un término medio ahí les están enseñando de nuevo la pizarra lástima no lo hemos podido ver no sabemos si es la pizarra en cualquier caso adecuada porque a lo mejor les están enseñando la misma pizarra que hace un instante enseñaron a Oliverio Rincón que sigue estando en la cabeza de carrera sigue rodando con un ritmo aceptable a seis kilómetros y medio de la conclusión de esta etapa sería una auténtica injusticia que se le escapara el triunfo a Oliverio Rincón después de de la etapa que está haciendo pero el ciclismo es así no perdona y si las fuerzas le fallan en los kilómetros finales se queda Sierra se queda Sierra de Bona, Rondón y Virenque si las fuerzas le fallan Oliverio Rincón nadie le va a conceder un margen de regalo va a tener que ganárselo con su propio esfuerzo y quiere conseguir la victoria en esta etapa está cerca de los seis kilómetros finales y la referencia última que teníamos era de dos minutos con respecto a estos hombres debe de ser algo menos en cualquier caso puede ser suficiente si Rincón conserva energías suficientes para afrontar los cinco últimos kilómetros que son los más difíciles de esta ascensión aquí arriba hace bastante frío por cierto antes al sol no lo hacían nosotros hemos estado todo el tiempo a la sombra y bastante abrigaditos pero ahora ya vemos a todos los que están enfrente de nosotros que eran los que estaban al sol que se van poco a poco cubriendo con anoraz con chaquetas como pueden porque el frío empieza a ser bastante significativo aquí a mil ochocientos setenta metros de altitud sobre el nivel del mar Tony Rominger líder de la montaña ya con menos ventaja sobre Oliverio Rincón que podría ser un rival peligroso para él y los dos gregarios de lujo que son Rue para Indurain y un zaga para Rominger ocupando las primeras posiciones por delante de ellos dos de Indurain y de Rominger y de Johan Bruinel vamos a ver donde nos dicen que está ahora la carrera debe estar ya a los cinco kilómetros finales prácticamente seis kilómetros y medio al paso por Shisherela donde se encuentra ahora el ascenso de la cabeza del pelotón por delante a cinco kilómetros casi debe de estar ahora ya Oliverio Rincón empezará a cobrar ilusiones cada vez más fundamentadas cada vez más importantes de poder adjudicarse esta victoria de etapa vamos a ver si es así Rue que se quita la gorra porque ya sobra casi todo cuando llegan estos momentos en los que el esfuerzo realizado a lo largo de la etapa es muchísimo no se debe ir maldiciendo iba a decir en hebreo o no en francés porque a casi todos los corredores menos a Endurain se les nota mucho el esfuerzo y la verdad es que Rue está realizando un final de etapa perfecto antes lo hizo Julián Goroste antes lo había hecho Jean-François Bernal antes Marino Alonso y José Ramón Uriarte también Pedro Delgado todos los corredores del equipo han intervenido de forma importante en labrar este final de etapa en el que están colocando a Miguel Endurain a pocos kilómetros del final para que luego sea el mismo Jean el que se valga por sí mismo como tiene que hacer un líder como tiene que hacer un hombre que lucha por la victoria final en el Tour de Francia Miguel Endurain Rominger que está un poquito más lejos de esa victoria final sí que lucha por un puesto en el podio 59 segundos lo separan de momento del tercer puesto que está ocupando Zenón Yáscula y lo separan del segundo puesto de Álvaro Mejía un poquito más 2 minutos y 21 segundos pues vamos a ver de lo que es capaz Tony Rominger en estas etapas de los Pirineos también de lo que son capaces Miguel Endurain Álvaro Mejía Zenón Yáscula Vierne Ries que son los cinco primeros en la clasificación general al iniciarse la segunda tanda de etapas de montaña después de haber pasado las dos de los Alpes el grupo que está a punto de alcanzar a Ramón González Arrieta mientras que se aparta de la cabeza del pelotón Gerard Rue le da el agua a Miguel Endurain cumple su trabajo el corredor francés magnífico mientras que el grupo está a punto ya de alcanzar a Ramón González Arrieta merced al impulso que da en estos últimos metros John Unzaga ahí tienen al corredor de Jodio marcándole el ritmo ahora a Tony Rominger la tercera posición para Miguel Endurain se sigue subiendo a tren a fuerte tren esta novena dificultad montañosa del día mientras que Oliverio Rincón está ya a cinco kilómetros para el final aquí girará hacia la izquierda y afrontará la parte más difícil de esta decimoquinta etapa del Tour de Francia tan solo cinco mil metros ciento setenta y ocho kilómetros de escapada lleva a Oliverio Rincón vamos a ver si el corredor colombiano del equipo Amaya es capaz de culminar esta sensacional escapada que primero en compañía de Virenque y de Sierra está protagonizando en el día de hoy mientras que por detrás continúa sin haber movimiento entre los hombres importantes en la clasificación general Endurain no tiene por qué mostrar otro ritmo se va Bona se están quedando Rondón y Virenque la verdad que se están quedando clavados además a largo Rondón dando bandazos de lado a lado y Richard Virenque que ya ha hecho bastante llegando hasta ahí que mantiene un ritmo dignísimo para el palizón que lleva encima después de los 190 kilómetros que prácticamente está cumpliendo de escapada y en la cabeza del grupo veíamos cómodamente situado a Miguel Endurain que no tiene en absoluto por qué ser el encargado de marcar el ritmo de momento le interesa poner fuerte la carrera a Tony Rominger que seguro que intentará atacar en los kilómetros finales siempre en esa lucha frente a Zenón Yáscula fundamentalmente de momento en el día de hoy 27 corredores en ese grupo con todos los que están en las primeras en las primeras posiciones de la clasificación general y Sierra que va a ser alcanzado dentro de muy poco por ese grupo en el que sigue marcando el ritmo John Unzaga Sierra que se ha alcanzado y que lógicamente se quedará bastante por detrás porque no va a hacer ya ningún esfuerzo por él siquiera con este grupo ya hizo todo lo que tenía que hacer en la etapa de hoy y no le salió bien vamos a ver si le sale bien a Oliverio Rincón el corredor de la malla el colombiano de la malla que es el líder de la clasificación de los jóvenes en este tour que hoy va a ratificar todavía mucho más ese primer puesto en el que a ventaja su compatriota Antonio Martín ahí le tienen al otro corredor del equipo a malla rindiendo satisfacción en este tour de Francia y de momento Unzaga que me parece que está ya empezando a estar justito Rominger le pregunta ¿cómo vas? ¿cómo vas? 5 kilómetros ahora para Bona que ha pasado hace un instante y para Rondón y Virenque que lo hacen a continuación después de ello recuerden ya no queda nadie el pelotón Thierry Burguñón es el hombre del castorana que está intentando atacar por la parte izquierda de la carretera creo que es Thierry Burguñón John Unzaga que tampoco se preocupa demasiado no es una rueda a seguir Barney Ries creo que es el hombre que está intentando salir detrás de él o Roberto Conti es un corredor de la riostea los dos que creo que iban en ese grupo eran Barney Ries y Roberto Conti parece que debe ser Conti Ries yo creo que es más rubio es difícil de precisar desde aquí en estas tomas de momento John Unzaga Sigue manteniendo el ritmo Barney Ries que parece que sí va ahí debe de ser Roberto Conti por tanto el que sale este es Thierry Burguñón y este es Roberto Conti efectivamente son los dos hombres que han salido del pelotón a cinco kilómetros del final las diferencias son escasísimas en estos momentos posiciones a cinco kilómetros primero Oliverio Rincón a dos minutos Franco Bona a dos cero seis Fontoni Virenque y a dos cincuenta ha pasado Thierry Burguñón con unos segundos de retraso lo ha hecho el grupo principal ahí tenemos de nuevo a Oliverio Rincón dos minutos que pueden ser buenos puede ser buena en efecto la ventaja cuando le deben quedar ya apenas un poquito más quizá de cuatro de tres kilómetros y medio un poquito más hace tres kilómetros y medio para el corredor colombiano y ahora es Javier Mauleones que toma el relevo de John Unzaga y está imprimiendo un ritmo bastante más fuerte que el que llevaba hasta hace unos instantes John Unzaga eso puede provocar que se descuelgue alguno de los hombres de este grupo aunque vemos ahí a Zenón Yáscula y Álvaro Mejía quitando a Mauleón ahí van los cinco primeros de la clasificación general los cuatro primeros porque Hanskin va un poquito más atrás pero los cuatro primeros Indurán Romen Mejía y Yáscula los cuatro primeros de la clasificación general precedido siempre por Javier Mauleón que cuando se ha retirado en Zaga ha impuesto un ritmo bueno auténticamente frenético también está Robert Milar no lo habíamos dicho a lo largo de esta transmisión y conviene reseñarlo aunque sea por honor a los que están marchando con ese grupo en ese grupo está Pedro Delgado que es el que ahora está intentando adelantar por la parte derecha de la carretera y que Miguel Indurán mira hacia él me parece me parece que buscaba la ayuda de algún compañero Miguel Indurán la ayuda vamos la ayuda por aquello del testimonio por aquello de la moral que no por otra cosa se está quedando y Henry Burguiñón todavía no ha sido alcanzado el otro hombre que salió cuando él el corredor del Ariostea Roberto Conti que debe de marchar un poquito por delante Röminger que mira hacia atrás viendo a ver qué pasa Mauleón que no puede más tiene que empezar a dar la cara a Röminger que es el que pasa a la primera posición Milar que se está moviendo por la parte derecha del grupo con Johan Bruynell con Miguel Indurán y con Tony Röminger se quedan los jefes de fila ya ya se están quedando los que se tienen que quedar Fenón Yáscula y Álvaro Mejía son los otros dos hombres que marchan por ahí en las primeras posiciones el grupo que ya ha absorbido a Thierry Burguiñón está en estos instantes ocupando los primeros lugares los hombres importantes en la clasificación general ahí se está quedando a cuatro kilómetros marcha Franco Bona por delante siempre Oliverio Rincón vamos a ver si el colombiano de la malla tiene fuerza para llegar a la línea de meta ahí se han quedado ya muy poquitos apenas 15 corredores 17 había contado yo anteriormente se están quedando muy poquitos es Yáscula el que marca el ritmo cómo ha cambiado la historia de los primeros saltes allí era el último siempre haciendo la goma descolgado un par de metros volviendo al azar Miguel Indurán que está mirando al polaco del GBMG Claudio Chiapucci Barne Riz Antonio Martín Tony Rominger son los hombres que están ocupando Vladimir Pulnikov tres kilómetros le saca casi un kilómetro le saca casi un kilómetro y cuesta arriba esos más de minuto y medio cuesta arriba esos mucho tiempo si no se hunde Oliverio Rincón puede ganar la tapa Indurán que pasa la cabeza vamos a ver la actitud de Miguel Indurán que cuando se pone delante es porque está bien y porque está imponiendo un ritmo por algo por algo a lo mejor hay alguien en dificultades a lo mejor está viendo que alguien tiene problemas no Tony Rominger ni Barne Riz que están pasando también a las primeras posiciones Fernando Yáscula perfecto Lanzir Pulnikov Claudio Chiapucci son los hombres que están delante ahora está poniendo en fila de a uno ese grupo Miguel Indurán que barbaridad que ritmo el que está poniendo ahora el Navarro que ha provocado ya que se sigan descolgando corredores de ese grupo que en principio era de 27 que luego se quedó en 18 está subiendo muy cómodo también desde luego Álvaro Mejía que recordemos en las etapas de los Alpes solo perdió 14 segundos con respecto a Rominger e Indurán y en efecto está haciendo la selección Miguel Indurán apenas se han quedado ahí 8 o 9 corredores en ese grupo también está Pierre Nerris Pedro Delgado Antonio Martín Tony Rominger Vladimir Pulnikov son algunos de los hombres que hemos podido ver cuando sensacional ahora Perico Delgado pasa a la primera posición y da un nuevo impulso a la carrera este es el final que le estaba haciendo falta Miguel Indurán que magnífico ritmo el que ahora va a imponer Pedro Delgado vamos a ver durante cuánto tiempo y es que yo creo que para los dos ver su nombre escrito tantas veces tantas veces en los 5 kilómetros de ascensión final a PAL tiene que hacerle recobrar energías porque la carretera aunque tenga otros nombres de corredores españoles o de corredores extranjeros está machacada con los nombres de Perico y Indurán y por eso los dos están ahí por eso están recobrando las fuerzas que les estaban faltando y Perico Delgado está realizando el último trabajo de Vanesto han colaborado todos Pruden al principio José Ramón Uriarte Marino Alonso Jean-François Bernard después Goroste Rue y ahora está acabando Perico Delgado actuación sensacional de Vanesto le saca mucho tiempo 2 minutos y 5 segundos de ventaja para Oliverio Rincón con respecto a Franco Bona mientras que hay que ver el carisma que mantiene Perico Delgado entre la afición porque en cuanto han podido ver a través de la pantalla gigante que hay en la zona de meta y también a través de los comentarios que se daban por megafonía que Perico Delgado había pasado a la primera posición de este grupo que estamos viendo la gran cantidad de aficionados españoles que se han dado cita en la línea de meta han prorumpido en una sonora ovaciona y tenemos a Perico Delgado marcándole el ritmo que le conviene a Miguel Indurain a punto de alcanzar ya a Conti a 3 kilómetros 2 minutos y 43 segundos de ventaja para Rincón sobre este grupo pues muy poquita la diferencia también que lleva Bona con respecto al pelotón apenas 20 o 25 segundos por lo tanto el ritmo que están imponiendo 38 segundos la verdad es que la carrera que está haciendo Rincón es sensacional porque a pesar de los que se han ido turnando ahí recuerden primero Ruer luego Unzaga luego Mauleón ahora Delgado apenas ha perdido 20 segundos con respecto a ellos en toda la ascensión un Oliverio Rincón magnífico sensacional que está sacando todo lo que lleva dentro porque les hemos dicho varias veces y lo repetimos ahora que es el mejor corredor colombiano junto con Álvaro Mejía en la actualidad y hoy lo está demostrando él por delante y Mejía que va comodísimo ahí situado al lado de Miguel Indurain Indurain que está mirando a Delgado que le está pidiendo exigiendo un poquito más y Delgado que resopla que está ya a punto de no poder más con sus fuerzas fíjense en la cara de los dos que es fácil comparar ahora la cara de sufrimiento absoluto está llevando Pedro Delgado que se enfada como no se lo decimos muchas veces con la gente que se acerca para intentar ayudarlos y lo que hacen es molestar a lo largo de la ascensión y Miguel Indurain que parece como si estuvieran entre Villaba y Pamplona dándose un paseíto entrenando y yendo a recoger pues el periódico al kiosco de la esquina la verdad es que estará igual de cansado que Delgado casi igual pero su gesto es absolutamente distinto y esto derrota a los rivales el rival que vuelve la cara y ve a Miguel Indurain y le ve así debe de decir Dios mío con quien estoy corriendo yo por delante siempre Oliverio Rincón según la última referencia con dos minutos y cinco segundos de ventaja sobre Franco Bona a dos cuarenta y tres el grupo de Miguel Indurain y atención al ataque de Tony Rominger se va a su rueda Miguel Indurain también Álvaro Mejía parece que se queda descolgado Zenón Yáscula alcanza Rominger a Abelardo Rondón que se queda ya de la rueda de estos corredores ahí tienen a Tony Rominger en su lucha por ascender a la tercera posición cuando menos de la clasificación general enseguida se ha dado cuenta de que lleva a Indurain y Álvaro Mejía pero atención porque Zenón Yáscula se ha quedado descolgado 59 segundos tan solo le separan a Rominger de Yáscula en la clasificación general y Arne Riz que también llega a este grupo de Rominger Indurain y Álvaro Mejía estamos viendo prácticamente a los mismos protagonistas que hubo en los Alpes todo más es ciclismo de libro la verdad es que la historia ha pasado como se podría haber escrito antes antes de que sucediera la etapa al margen de la de Oliverio Rincón y de la escapada primero trabajó el Vanesto trabajó el clas y al final el que tenía que atacar era Rominger porque no iba a atacar Indurain era el hombre al que le correspondía casi por obligación atacar ahora han hecho huecos se ha quedado Yáscula solo aguanta Mejía Virenque solo queda por delante Rincón y también Franco Bona aunque con muy poquita ventaja Rominger, Indurain y Mejía dos kilómetros para el final tiene que estar a menos de un kilómetro ya o a punto de pasar esa pancarta Oliverio Rincón que de marraje ha hecho otra vez Tony Rominger ahí está justo a un kilómetro del final Oliverio Rincón debe de estar con un minuto de ventaja aproximadamente en torno a Franco Bona vamos a ver si no se le atraganta demasiado el colombiano de la malla y el cuarto equipo español suscribe también la victoria de etapa en el sur ahí está Bona tiene un kilómetro de ventaja prácticamente Oliverio Rincón y va a ganar esta etapa atención tipo español va a conseguir también aunque sea por mediación de un colombiano su victoria de etapa en el Tour de Francia Rominger solo la aguanta en Indurain Mejía Barne Riz y Claudio Quiapucci Virenque que sigue haciendo otra vez esfuerzos por entrar pero que no parece poder conseguirlo y también Franco Bona Antonio Martín viene por detrás también el otro corredor de la malla y Zenón Yáscula Zenón Yáscula que venía a la rueda de Antonio Martín por lo tanto hoy están Rominger Indurain Mejía Quiapucci y Riz Bona y Virenque se han quedado todavía con los cinco de cabeza y ahí viene Yáscula con Antonio Martín están llegando Martín y Yáscula por delante siempre Oliverio Rincón recuerden el colombiano de la malla que va a ganar la primera etapa de los Pirineos Rominger que vea Yáscula fíjense en el gesto que está haciendo el suizo fíjense porque es absolutamente expresivo el gesto que está haciendo en estos momentos Tony Rominger ha mirado hacia atrás ha visto como llegaba Yáscula y se le ha venido el mundo encima al ganador de las dos etapas de los Alpes y hoy me parece que igual va a ser segundo en esta etapa de los Pirineos porque va a intentar conseguir también los puntos de la montaña pero el ganador de la etapa va a ser Oliverio Rincón ahí viene también su compañero Antonio Martín son los dos además que encabezan la clasificación de los jóvenes en este Tour de Francia del 93 Miguel Indurain señoría al magnífico poderoso ocupando el primer puesto en el grupo y Rominger enfadadísimo en verdad es que debe tener un mosqueo y perdonen la expresión que no sea muy literaria el corredor del clas y porque no ha podido dar nada para dejar a Yáscula y Rincón que está cubriendo los últimos metros de la etapa triunfo para el corredor de la valla triunfo para el colombiano que inscribe también su nombre este año en la historia de ganadores del Tour de Francia como ya lo hiciera también en la vuelta en la puntuación de la montaña Álvaro Mejía Bjarne, Riz, Zenón, Yáscula ahí están los cinco primeros de la clasificación general junto con Quiapucci Antonio Martín y Richard Virenque se prepara ahora Tony Rominger lanza un nuevo ataque el corredor suizo ahí está cambiando el doble vencedor de la vuelta a España como ocurriera anteriormente enseguida a su rueda Miguel Indurain y Álvaro Mejía que está subiendo también muy cómodo el colombiano del equipo Motorola apodado la estela por los periodistas colombianos Quiapucci cuarta posición la quinta Riz se vuelve a quedar ligeramente Zenón Yáscula no va a ser bueno tampoco esta vez el segundo ataque de Tony Rominger que pasa enseguida a la segunda posición cuando ha visto que entraba de nuevo Zenón Yáscula se queda por delante pues Miguel Indurain perdemos la cámara desde la moto y vamos a ver lo que va a pasar ahí vemos ya en cámara fija ataca Dierne Riz Miguel Indurain que no va a salir a por él lo único que va a pretender es no perder segundos reaccionan todos se está quedando un poquito descolgado Antonio Martín Barner Riz Tony Rominger a continuación Zenón Yáscula que ha reaccionado inmediatamente a la rueda del suizo Miguel Indurain detrás de ellos lo mismo que también Álvaro Mejía Claudio Quiapucci a continuación Rominger que va a ser segundo como les decía hace unos instantes al final Rominger segundo a 1.50 Barner Riz Zenón Yáscula Miguel Indurain a continuación Álvaro Mejía son los que han ocupado las primeras posiciones en la clasificación de la etapa a dos minutos llega Antonio Martín ahí está llegando ahora John Unzaga ya entró también Richard Virenken y está llegando también Ramón González Arrieta el otro corredor Richard Virenken ahí está Pedro Delgado Franco Bona Johan Bruinel Roberto Conti y Stephen Roach a dos minutos y once segundos todavía queda por llegar mucha gente ahí llega ahora Vladimir Pulnikov a dos minutos y veintitrés segundos Robert Milar el que lo va a hacer a continuación y Abelardo Rondón después Milar a dos treinta y dos y Abelardo Rondón es el siguiente no creo que haya habido corte no creo que den tiempos de diferencia puede haber habido un segundo o dos un par de segundos podría haber entre Tony Rominger y Zenón Jaskula pero no sé yo al final lo que harán los jueces ahí está llegando ahora Abelardo Rondón después de que previamente lo hiciera el corredor del ZG Yannis Faresin el escapado de la jornada uno de los escapados de la jornada de ayer y ahí está uno de los escapados del día de hoy bueno pues ha estado 190 kilómetros escapado Rincón para ganar esta etapa primero en compañía de Richard Virenque y de Leonardo Sierra y después completamente solo cuando atacó a ambos en la ascensión al Col de Ordino cuando quedaban aproximadamente unos 32 kilómetros para la conclusión de la etapa ahí llega el grupo de Buño con Alcalá con Mauleón con otros hombres que han estado entre los primeros Udo Bowls Eric Caritú ahí llegan Ramón González Arrieta y Fernando Escarpín son los hombres que llegan en este momento a la línea de meta a 3 minutos y 33 segundos desde que consiguiera la victoria de la etapa el corredor colombiano del equipo Amai Oliverio Rincón ahí viene también Adelino Cubino Cubino y Hamsting creo que es lo que viene y por detrás de ellos Federico Echaba entre otros cubriendo los últimos metros Lale Cubino que espera para su etapa la de pasado mañana esta la diferencia en principio no se le da tiempo de distancia entre Rominger y Riz con respecto al resto de los hombres que iban en ese grupo Miguel Indurain y Álvaro Mejía vemos la repetición la arrancada que pegó Pierre Riz enseguida Tony Rominger que volvió a demostrar que es un hombre rapidísimo sobrepasó al danés Delario Stea un poquito más atrás dos o tres metros más atrás Jazz, Kulain, Durain y Mejía aunque ahí podría haber corte la verdad es que podría haber un segundo o dos a pesar de que se dice que no porque incluso Rominger entra por delante con dos metros por lo menos de ventaja sobre Dierne Riz yo repito que las diferencias se toman entre los tiempos del primero de cada grupo y tiene que haber corte lógicamente debería haber corte ahí entre Rominger y los que lo siguen incluso con Barne Riz pero también con Zenón Jásculo Miguel Indurain y Álvaro Mejía que no estará dispuesto para la entrevista aquí en directo así que lo podrán ustedes tener esta noche a las nueve en el resumen que cada día Televisión Española admite por la dos del Tour de Francia pero y los diversos informativos también que se permiten a lo largo de la jornada tanto en la primera cadena como en la dos pero no podrá estar ahí está Oliverio Rincón el ganador de esta etapa el brillante ganador de esta primera etapa pirenaica estaba ya un poquito cansado Javier Mínguez de no poder conseguir victorias en el Tour de Francia y hoy ha podido lograr esta con Oliverio Rincón que indudablemente debe estar muy satisfecho orgullosísimo de lo que ha hecho a lo largo de la etapa de hoy porque se escapó ya por los kilómetros 40 de la jornada y abandonó cuando quedaban unos 25 para el final aproximadamente ahí llega ahora Rue el hombre que trabajó también para Miguel Indurán en los kilómetros finales después de que lo hubieran hecho también el resto de sus compañeros concluyó después unos poquitos kilómetros más Pedro Delgado el trabajo de Banesto fenomenal a lo largo del día de hoy como fenomenal ha sido el trabajo del Clasca Castur con Javier Mauleón Fernando Escartín John Gonzaga de forma más significada para Tony Rominger y como fenomenal ha sido el trabajo del equipo Amaya que ha conseguido la victoria de etapa por medio de Oliverio Rincón y colocar en buenas situaciones a Antonio Martín y a también a la de Belino Cubino ahí está Miguel Indurán el líder del Tour de Francia ahora sí que podrás hacer un poquito más de gesto de cansado después de la paliza de esta etapa noveno día en este Tour que está como líder Miguel Indurán ahí tienen al Corredor Navarro que mantiene 3 minutos y 23 segundos de ventaja con respecto a Álvaro Mejía 4.45 sobre Jáscula 5.44 sobre Rominger 10.26 sobre Pierre Nerrix Andrew Hamstein está a 13 minutos y 31 segundos a 14 minutos y 11 segundos Claudio Chiapucci Johan Bruinela 14.51 Pulnikov a 15.08 Delgado a 16.07 son los 10 primeros en la clasificación general al término de la primera etapa de los Pirineos Miguel Indurán da un nuevo paso al frente en ese camino hacia la tercera victoria consecutiva en un Tour de Francia noveno día pues como líder de este Tour Miguel Indurán y un hombre que ha realizado una gesta auténticamente fantástica ahí tienen la clasificación general que les hemos adelantado y un hombre que ha realizado una gesta auténticamente fantástica Oliverio Rincón 183 kilómetros escapado 9 puertos por el medio ha sido yo creo que algo increíble lo que has hecho ¿verdad Oliverio? Sí la verdad que desde el primer momento traté de incorporarme en un corte y afortunadamente me salió venía con dos compañeros que me colaboraron bastante al final pues traíamos bastante tiempo pero veíamos que al final ya los últimos puertos nos descontaban demasiado tiempo y al final decidí jugármela solo y desafortunadamente las cosas me salieron se salieron bien y además la ascensión de los dos puertos finales en las que hiciste solo fueron fenomenales porque casi no perdiste ventaja con el pelotón ¿eh? Sí la verdad que me lo jugué todo dije o llego o me bajo pero definitivamente las cosas me salieron al final bueno creo que con la victoria me cubre todo el cansancio todo lo que siento en estos momentos ¿qué se siente al ganar una etapa en el Tour de Francia? no sé es algo que no que no se puede explicar no es una alegría inmensa inmensa aunque no sé ¿ya tienen sus tesores en la historia del Tour hombres como Fabio Parra como Lucho Herrera? en este momento este año las cosas afortunadamente para el ciclismo colombiano para mí sobre todo en la Vuelta a España ahora aquí en el Tour me están saliendo de maravilla y Dios quiera que de aquí en adelante me siga acompañando esta suerte y seguir bien que lejos queda ya en la memoria aquella caída de la Vuelta a Murcia sí, la verdad que son recuerdos pero como hay un dicho en Colombia que dice que no hay mal que por bien no venga hoy habéis preparado la estrategia para esta etapa con Javier Mínguez al Viverio sí, la verdad que nos había dicho que sobre todo tratar de estar en los cortes que teníamos que pues jugar la posibilidad de de jugar de conseguir una victoria con Lale o con Martín Velasco o conmigo y afortunadamente pues empezamos a atacar desde el comienzo y salió un corte donde traía unos compañeros que me colaboraron mucho y pues tuvimos suerte ¿Los ciclistas nos enfadáis siempre al final? Hablo en el buen sentido de la palabra nos enfadáis porque cuando vais tres solo puede ganar uno y cada uno se las tiene que apañar como puede, ¿no? No, yo creo que cada cual le hicimos nuestro trabajo veníamos todos relevando todos lo mismo veníamos bien y al final yo creo que era normal el que más fuerza tuviese pues el que tenía que ganar ¿no? y afortunadamente pues yo les ataqué no 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 me alcanzaron y pues al final me la tuve que jugar Después del paso por los saltos la verdad es que tanto el Iberio Rincón como la Maya le hacía mucha falta este triunfo, ¿no? Sí, sí la verdad que tenía yo como una esperanza de que de pronto podía hacer una buena labor en el Tour pero de pronto no alcancé a pensar si podría ganar una etapa o pues de pronto pensé estar ahí cerca pero hoy me encuentro más feliz que nada Pues lo acabas de ver pero te acaba de felicitar Franco Bona te acaba de pasar por detrás de ti y la verdad que hubo un momento que estaba muy cerquita de ti ¿tú sabías las referencias? ¿tenías conocimiento de ellas y estabas seguro de tus posibilidades? Bueno, la verdad que al final al final en el último puerto no tenía referencia los últimos cinco kilómetros han sido los más largos de tu vida casi Sí, sufría sufría y a los últimos dos kilómetros miraba para atrás y no veía a nadie y todavía no tenía las dudas si podría llegar o si venían ya muy cerca Un par de cosas para acabar ¿qué queda por hacer en el Tour, Oliverio? ¿con esto ya está todo hecho o todavía quedan cosas fuera? No, no, yo creo que con esto ya me voy por bien servido y ya muy, muy feliz Lo digo porque te acercaste bastante a Rominger en la clasificación de la montaña no vas a luchar por ella, ¿no? No, no, la montaña para el equipo no ha dicho el director que hay interés y además en estos momentos ya me van a limitar a estar ahí Pero Martín y Cubino sí que intentarán todavía en las etapas de los Pirineos Bueno, yo creo que es muy difícil pero lógicamente que día a día lo intenta y a ver si tenemos suerte Tú ves Endurán ganador del Tour por cierto hablando de otra cosa Yo creo que no hay más él hace lo que quiere y está tan fuerte tan fuerte que no va a tener ningún problema Pues Dimas Correa enhorabuena sencillamente una gran felicitación y que sigan los éxitos para Olivero Rancón la verdad es que nos alegra a todos mucho este triunfo Gracias Es el único equipo español que faltaba por ganar y que es el primer triunfo a Olivero Rancón en el Tour de la Nación Gracias Nos vemos muy bien Vemos el último dato antes de acabar esta transmisión Eric Preukin ha llegado a más de 10 minutos y medio y es el gran perdedor del día Pues más de 10 minutos vamos a poner Vamos a poner el punto final recordándoles la etapa de pasado mañana porque mañana es jornada de descanso que a todos les vendrá muy bien en este Tour de Francia La etapa de pasado mañana va entre Andorra y San Laguizolán es una etapa de 230 kilómetros y medio de recorrido con los puertos de Cantó La Bonaigua y Portillón en territorio español Peire Sur a continuación y el final de ascensión también en San Laguizolán Empezaremos en Televisión Española a las 2 de la tarde primero en la segunda cadena y después en la primera cadena Eso es todo con Rincón perteneciente al cuarto equipo español del Tour de Francia todos los equipos han conseguido victoria en la carrera francesa y Miguel Indurain sigue de líder cada día un poco más cerca de su tercer triunfo Buenas tardes